Voy a coger una biopsia porque tenemos sospecha de que sea algo tumoral. Él tiene 11 años, fue el primer cordero que rescatamos, se llamó Monchito. Es ya un abuelete, pero a la edad de una oveja. Y bueno, entra entre las cosas posibles. Va a ser un tumor. ¿Veis que le falta ahí un poquito de nariz? Un poquito. Sí, es que en unos días no veas cómo cambia eso. Un poquito bastante. Al principio era una costrita que la limpiamos. Estaba un poco confuso, el día siguiente ya faltaba, el día siguiente y aquí estamos. Y ahora va, ya coge la amostra, con el estisa local. Y esto ya no da falta verlo. A él no os preocupéis que no le va a doler nada. Me la dejo para que veáis que no le duele nada. Estamos en el estisa local. Está más tranquilo lo que más... Sí, la amostra. La desgusta de todo el mundo, son las gasas. Ah, las gasas. No le gustan las gasas que le limpi. Muy bien, chico. Aquí, aquí. Un bueno Monchi. Monchito. Fuimos a por él a Mallorca, en ferry. A partir de allí lo trajimos. En 2011. No, fui yo. Para que realmente a por él, de hecho. Porque estoy parlo un poco, porque no voy a ir con la sangre. Aquí está. Muy bien. Gracias por aquí.